El amor, pájaro rebelde que nadie puede domesticar Alguien puede llamar en vano, si le confiere te va a ignorar Apenazas, pedidos, juegos, de nada sirven mejor callar Aquí el otro no ha dicho nada, yo lo prefiero, me gusta más Si creías que yo era tuyo, levanto el vuelo y se marchó Si está lejos, si tú lo esperas, ya no lo esperes porque volvió Amor Amor Amor, el amor es hijo de gitanos No reconoce ninguna ley Si no me amas, yo te amo Si yo te amo, pues cuídate Si tú no me amas, es lo mismo porque te amaré Y si yo te amo, si yo te amo Amor, el amor es hijo de gitanos Amor, el amor es hijo de gitanos Tuyo levantó el vuelo y se marchó Si está lejos y tú lo esperas Ya no lo esperes porque volvió Junto a ti se mueve deprisa Viene, se va y vuelve después Cristina, hoy se te estaba Crees escaparte y te tiene él Amor, 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 amor El amor, hijo de gitanos No reconoce ninguna ley Si no me amas yo te amo Si yo te amo pues cuídate Si no me amas yo mismo porque te amaré Y si yo te amo, si yo te amo pues cuídate No reconoce ninguna ley No reconoce ninguna ley Si no me amas yo te amo pues cuídate Si no me amas yo te amo pues cuídate No reconoce ninguna ley